Por ejemplo, algo que visite muy bien, el globo. Vamos, apoyate ahí. Apoyate, vamos. Dale. Vamos, eh. No, no, tú, tú. Tú, tú. ¿Dónde vas? Va. Va. Es buena, es buena. Cuidado, eh. Cuidado que se queda. Dale, Miguel. Sube, sube. No, en mitad se vuelve. Voy, voy, voy. Te queda, te queda. Ay. Ay, molía. Bien bloqueado, eh. No. Chica. No pasa nada Va, va, va Atrás, atrás, atrás Pegadísimo, pegadísimo No No ¿Vos está bonita? ¿Sí? ¿Vamos, está llenando? ¿Dónde vas? Vale, pegale fuerte, Miguel Pegale fuerte a la pelota Pegale a la pelota Pegale a la pelota No Vamos Eso, eso, esa huelea Si fallas por huelea así, sí Pero no por meterla Eso, vamos Eso, eso, eso Esa huelea es buenísima No Buen globo eh, buen globo, perfecto. Pausa, pausa. Buen globo. Buen globo. Bien boleado ahí. Buen globo. Buen globo. Buen globo. Buen globo. Buen globo. Fuerte, fuerte, fuerte. Pasame una... Vamos a visitar. Vale. Atrás. Dale. Tranquilo. 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 En la prima te salió perfecto. Dale, dale. Vamos. Bueno. Epa. No quiero ese paletazo. No quiero que el rival vea paletazo. ¿Sí? ¿Vale? Vamos. Cuerpo. Bien. Bien seguido. Bien. Bien papá. Bien caminado. Bien. atrás, atrás los dos, atrás voy esa es una golea, así golea, esa es la golea tuya, vamos esa es la golea, así, papá, así golea, esa vieja pausa, pausa oye el cuello, si, el cuello se me dobló, quise pegarle, quise pegarle a la pelota eh, mire, que va, si, se me fue ah, si, por qué no lo mato yo, sorry no, pero estaba bien, estaba perfecto atrás, vino Ale contra bien, viene igual, vamos acá bien para abajo, viste, como me tiran el globo se viene, pero bueno voy a la pared, ¿vale? bien, eh, seguí como pienso arriba más gente sí, más camina bien nene, bien nene, bien nene, bien bien caminado, bien me encanta que camine ahí, eso dale, dale, dale no sabe para donde ir la concha un igual eso escucha, todo globo perfecto, excelente ay fue buena si, si este no 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 es conchuga eh ahí se fue que le vamos a quebrar eso es lo que tenemos que hacer vamos a ver, ponemos aquí y ponemos golea vale se quedó dale ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí ahí se acabó papá mi cuerpo atrás, atrás, atrás derecha mucho vuelta, mire este lado que viene ¡hey! ¡ch究竟! ¡BRABA! ¡BRABA! salió ¡éd es es, ¡éd es el abuel! Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Yo la tengo que agarrar yo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Dale, dale, olvídate No rechaces, acuérdate de lo bueno Vamos, vamos Vamos, mija Confianza Tirar, tirar, tirar sin miedo Voy, voy Voy, voy Seguí suelto, eh, seguí suelto Tirá, 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 que lo... Voy Voy Atrás, espinale, viene los dos A ver Está viniendo Anda, anda, anda Cuidado que se queda Dale Dale Está bien, vamos Dale Vamos, Zulito Dos bolas importantes Vamos, vamos Vamos, viejo Vamos, papi Los globos cortos Y no los llevaste Dale, dale Dale Vamos Vamos Vamos, pa, vamos Dale que podés Dale Dale, dale Dale Atrás, atrás, eh Vino Lebron Atrás, atrás Vamos, hijo No importa, eh Vamos Vamos, hijo Vamos, John Vamos, John, eh Vamos Vale Vale Vamos Vamos, hijo Vamos, nene Vamos, nene Vamos, nene Vamos, papá Vamos, papá Vamos, hermano Vamos, hermano Vamos, mam Vamos, papá Vamos Sube, sube, sube Vamos viejo, vamos viejo, vamos viejo Vale Vale Es bien esa volea. Cuerpo. Atrás. Atrás, luego, atrás, luego, atrás, luego, atrás, luego, atrás, luego, atrás, 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 sí, y libre, libre, ¿este? Está bien. ¿Ves que defendes muy bien también? ¿Tenés todo, papá? Vamos. Bien recuperado, ¿eh? Me seguí, tío. Entero, entero. No, venga, sin fachar, sin fachar, vamos, vamos. Olvídate, ¿eh? Olvídate, ¿eh? De lo que fallaste. Ahora metelo otra vez, dale. Este, ¿eh? ¡Alejandro! ¿Estás bien yo? Sí. ¿Eh? Buena suerte. ¿Vamos a este? Vamos a este suelito. Ahí, no. Hay manera rara, cosas fáciles, ¿verdad? Corto, fallo, pumba. Atrás, atrás. atrás atrás una vení ay ¡Ay! ¡Sale, se queda! ¡Sale! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien, Miguelito! ¡Bien! ¡Hala! ¡Bien! ¡Vamos, este viejito! ¡Atrás, John! ¡Pegado! ¡Atrás! ¡Voy! ¡Pegado! ¡Bien! ¡Pegado! 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 Espera, es la recta Este Atrás Bien, mira la transición Mira la transición Mira la transición, vamos Bien, Miguelito, bien Miguelito Pegarle Miguelito Acá, viejita Acá, mucho esfuerzo, vamos Esa es choco, esa es choco nomás Ay, Dios, Dios, ¿por qué? Dejala salir Bien, los dos Vamos, John, eh Este Pausa, pausa Voy Vamos, papá, eh Vamos, papá, eh Vamos, papá, eh ¿Cómo son, eh? No nos regalemos puntos, eh No nos regalemos puntos, eh Vamos, papá, eh Este Este ahí estamos Atrás Bien, papá, chico Bien, chico Bien, dejada Bien, dejada Bien, dejada Bien, dejada Yo, yo, canto, voy Yo, canto, voy Este, eh Por favor, кап足os Quiero estar Bien, dejada Bien, dejada Bien, dejada Bien, dejada Bien, dejada Creo que